Una y otra vez más, nos vamos recorriendo el Perú José Sánchez Chamay, desde Animarca, San Marcos ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! Si alguna vez yo te quise, si alguna vez yo te quise Porque pensaba que eras fiel, porque pensaba que eras fiel Tus brazos tienen mucha miel, tus brazos tienen mucha miel Y tu corazón tiene hiel, y tu corazón tiene hiel Te di todo mi cariño, te di todo mi cariño Con ternura y mucho amor, con ternura y mucho amor Te confié en mis secretos, te confié en mis secretos Ahora me causas dolor, ahora me causas dolor ¡Alzame esa cervecita! Eliseo Sánchez Elizabeth Rojas Por San Marcos María Chamay Y toda la familia Por Guayobamba De todo lo que hicimos De todo lo que hicimos Hoy me siento arrepentido Hoy me siento arrepentido Ahora quieres dejarme Ahora quieres dejarme Con el corazón herido Con el corazón herido Te pido que me perdones Cariñito de mi vida Quiero descansar yo en paz El día de mi partida Te pido que me perdones Cariñito de mi vida Quiero descansar yo en paz El día de mi partida Baila, baila Baila, baila Celso Muñoz Y Manuel Sánchez Pasamos a la vida Que después de esta ya no hay otra Mi hermano Salud, salud Te pido que me perdones Te pido que me perdones Cariñito de mi vida Quiero descansar yo en paz El día de mi partida Te pido que me perdones Cariñito de mi vida Quiero descansar yo en paz El día de mi partida Y nos vamos a Urilín Manuel Chuan Baila, baila Evaristo Cerdán Eso, eso Baila, baila Yuli Jara Por Cajamarca Cosa en la vida Eliseo Cheyne Huamán Todo por producciones musicales Cajamarca Música 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 Gracias por ver el video.